Coronavirus, COVID-19 Oye, protege tu vida Que el virus está en la vuelta de la esquina Que viene desde la China Matando gente de una Mira que no hay medicina Y no existe la vacuna Obedezcamos mi hermano Porque vida solo hay una Protege tu vida, protejo mi vida Que el virus está en la vuelta de la esquina Mira que hay personas que no lo han creído Y por eso en el mundo hay tantos fallecidos El que no lo tiene no quiere creer Y aquel que lo tiene no encuentra que hacer El virus no tiene trato social Hasta que el príncipe Carlos lo quiso matar Se encuentra extendido por todo el planeta Tú lo crees muy lejos, pero está muy cerca Quédate en la casa, lávate las manos Y espera el gobierno que traiga el mercado Oye, protege tu vida Que el virus está en la vuelta de la esquina Que viene desde la China Matando gente de una Mira que no hay medicina Y no existe la vacuna Obedezcamos mi hermano Porque vida solo hay una Protege tu vida, protejo mi vida Que el virus ya está en la vuelta de la esquina Mira que hay personas que no lo han creído Y por eso en el mundo hay tantos fallecidos El que no lo tiene no quiere creer Y aquel que lo tiene no encuentra que hacer Contra el tapabocas será lo mejor Después pa' curarte no encuentra doctor Tipo de dilema que nos da la vida El coronavirus, pandemia extendida Quédate en la casa, lávate las manos Y espera el gobierno que traiga el mercado Siempre pendiente a la protección Que el virus viene como un ciclón Matando gente más que un cañón Y lo que queda es el panteón Siempre pendiente a la protección Que el virus viene como un ciclón Matando gente más que un cañón Y lo que queda es el panteón Oye, protege tu vida Que el virus está en la vuelta de la esquina Que viene desde la China Matando gente de una Víctor Navarro El del vacío Siempre pendiente a la protección Que el virus viene como un ciclón Matando gente más que un cañón Y lo que queda es el panteón Siempre pendiente a la protección Que el virus viene como un ciclón Matando gente más que un cañón Y lo que queda es el panteón denken Que el virus viene como un ciclón Con el virus viene como un ciclón Gracias.